Mientras Donald Trump en el mundo es señalado y es noticia por haber sido encontrado culpable de 34 cargos en la jornada de ayer en su juicio penal, se habla de esta situación. A quien vemos en pantalla, junto a Trump, es Elon Musk, el popular hombre de negocios de los Estados Unidos. Y lo que se está barajando en las últimas horas es que Elon Musk podría integrar el gabinete de Donald Trump como asesor político si Trump gana las elecciones de noviembre y vuelve a la Casa Blanca. El periódico The Wall Street Journal dio a conocer la posible llegada de Musk, que dirige la plataforma de medios sociales X a un eventual gobierno del expresidente. Musk, que dirige la plataforma de medios sociales X, así como SpaceX y Tesla, ha hablado con el diario sobre la forma en que se podría influir en las políticas económicas y de seguridad fronteriza. También se dijo que Musk informó a Trump sobre su campaña de influencia en curso destinada a convencer a poderosos líderes empresariales estadounidenses de que no apoyen al presidente demócrata Joe Biden, quien lo venció en los comicios del 2020 y busca un segundo mandato. Estas conversaciones que incluyeron al inversor multimillonario Nelson Peltz también incluyeron discusiones sobre la financiación de un proyecto basado en datos para prevenir el fraude electoral. Así que suena la probabilidad de que Elon Musk trabaje como asesor de Donald Trump en caso de que este último sea nuevamente presidente de los Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!